Bueno, y ahora estamos con una invitada que ya es prácticamente de la casa. Ella es Emilia Jensen, psicopedagoga de Creando Espacios. La institución que, bueno, viene a contarnos un poco cómo lleva adelante su forma de trabajar con los estudiantes a partir de talleres. Es la web número 191 y, bueno, Emilia hoy nos va a contar un tema muy importante que es la importancia de los talleres y, bueno, ¿por qué los talleres con los estudiantes, Emilia? Bueno, ¿qué tal? Nosotros en la escuela, que habíamos hablado el otro día, tenemos tres niveles y tanto en nivel primario como en secundario tenemos talleres organizados desde diferentes temáticas y en diferentes horarios. En primaria nosotros, el último día de la semana, los días viernes, los chicos vienen a la escuela, las primeras horas tienen clase normalmente y después hay distintos talleres, talleres de cocina, talleres de títeres, o sea, para armar sus propios títeres, talleres de juegos, les enseñan a hacer juegos, talleres de reciclado. Bueno, cada profe propone una idea y los chicos durante el mes de abril van decidiendo según las propuestas a cuáles se anotan y los viernes tienen su taller de expresión corporal, de baile, de lo que ellos elijan y de esa manera se mezclan, por decirlo de algún modo, alumnos de diferentes aulas según el interés de cada uno. ¿Talleres integrados sería que son? Serían talleres integrados, claro, exactamente. Puedes tener un nene de segundo grado con un nene de sexto, de sexto, o sea, es según el interés del niño. Buscamos por ahí un poco desde esta dinámica de poder congeniar desde diferentes lugares para también facilitar a aquellos niños que por ahí se sienten con mayores complicaciones para vincularse, relacionarse, sacarlos de la zona de confort de su solo grupo, o sus dos, tres amiguitos en su aula y exponerlos a estas situaciones que son en un lugar conocido, con personas que las conocen porque conocen a todos los profes, pero desde a lo que le gusta, desde a lo que le interesa, poder exponerlo a una situación nueva donde va a socializar, digamos, con otros niños. Y en secundaria también hacemos lo mismo, solamente que, por ejemplo, en el nivel secundario tenemos a contraturno los martes y los jueves una propuesta de un proyecto que se llama Creando Tradiciones, que lo generaron los profes Ángela y Ceci, donde va un profesor de folclore y de tango todas las tardes y ellos practican bailes tradicionales. Ahora, por ejemplo, para el 25 de mayo bailaron el Pericón, son chicos también de primer año, de segundo, de tercero, de cuarto, y bueno, y a eso también está muy bueno porque no es solo tener que bailar, lo cual para ellos es un montón, exponerse para un acto o lo que fuera, demostrar, digamos, lo que hicieron, sino también tener que vincularse con compañeros de otras aulas y con chicas, bailar con chicas o con chicos, digamos, que es una tontería, pero cuando hablamos de adolescentes con dificultades para sociabilizar, para exponerse a cuestiones rutinarias que vos decís entablar una conversación, una tontería. Invitarla a una fiesta. Ir a una fiesta. Ir a una fiesta. Empezar por ir a una fiesta es un desafío muy grande. Entonces, bueno, buscamos desde esos lugares, por ahí, tratar de flexibilizarlos un poquito y de esa manera exponerlos a situaciones cotidianas del adolescente, aunque no son tan cotidianas, pero acercarlos un poco más, digamos, a ese tipo de contactos. Bueno, la verdad que primero destacar la iniciativa de que sea el viernes, porque la verdad que poner un taller donde yo pueda elegir el viernes, que ya el viernes es un día al cual llego cansado, bueno, ya por ahí las energías, viste, un poco bajan. Y decir, bueno, tengo una actividad que es diferente y que la puedo elegir. Claro. ¿Sí? Ya al solo hecho de ser esta estructura taller, que bueno, vos quizás mejor que nadie no vas a poder responder, esta estructura taller que es diferente a una clase convencional, un dictado de materia o un dictado de temas, tiene también una proporción en cuanto al aprendizaje diferente, ¿no es cierto? Claro, exactamente porque, bueno, lo que hablábamos es el aprendizaje desde la experiencia. Aparte, es algo con lo que yo me siento cómodo, no me siento que me están evaluando o que están esperando algo de mí, sino que simplemente a lo mejor sí, yo tengo problemas con la tijera, tengo dificultades para ciertas estresas motricas y me anoto igual en el de títeres. Y sí, me va a costar y me va a salir un brazo más corto que el otro o va a salir un poco por ahí desproporcionada mi creación. Pero yo estoy cómodo, yo estoy tranquilo porque es algo que lo estoy haciendo por placer, nadie me evalúa, es para divertirme. Entonces los chicos también se relajan. Lo mismo, por ejemplo, a lo mejor, matemática me cuesta un montón, proporciones, pero me anoto en el taller de cocina y lo manejo de taquito porque es algo que a mí me gusta. También puedo evidenciar estos conocimientos y poner por ahí en práctica esto que nos enseñan y ayudar también de dar ese lugar de monitor a los chicos más grandes, que es lo que hacen las profes por ahí, bueno, hoy fulanito nos va a dar su receta, o en cada mesa proponer un monitor que guíe, digamos, tener ese protagonismo o dar esos espacios, empodera también al niño que lo corre de ese lugar donde, por lo general en la escuela ellos no es que tienen mucho para dar, sino que ellos tienen que incorporar todo, ¿viste? Entonces por ahí correrlos de ese lugar y que ellos sean los generadores del momento en ese espacio. Y que seguramente ese conocimiento manual, ese aprendizaje de oficio también lo puedan llevar, porque bueno, quizás algo que aprendí a cocinar ahí lo puedo llevar y cocinar en casa también. Entonces trasladarlo, generalizar, claro, y lo mismo la forma de vincularme por ahí si es más chico y yo no tengo tanto registro de qué se espera de mí con el más chiquito y bueno, no, pero mirá, tenés paciencia, entonces yo después estoy con un primo y le tengo paciencia y no tengo una conducta disruptiva porque ya vivencí esto, entonces por ahí eso también generaliza, no solo desde la parte cognitiva, desde el conocimiento en sí, sino desde lo comportamental que creo que es lo que tenemos que ayudar y sobre todo resaltar en la parte escolar porque hay que preparar al chico para poder insertarse el día de mañana en la sociedad, digamos, entonces yo creo que siempre va más de la mano eso, la parte comportamental, qué se espera de mí, qué se necesita de mí en estos espacios, qué sí y qué no, poder hacer esas discrepancias es fundamental, digamos, para ellos y para su futuro, digamos. ¿Y cómo resulta la asistencia? Porque viste que generalmente los viernes, la mayoría de las instituciones, ya por ahí la asistencia se día a clases, bueno, no, hoy no voy, ya estoy cansado, ya viste, hice mucho esta semana, ¿se dan cuenta que la asistencia por ahí es más los días que tienen este tipo de actividades más libres? Sí, sí, no, ellos no faltan, no faltan a la escuela, se divierten mucho en la escuela, es la verdad, o sea, la pasan bien, claramente hay días que los chicos por ahí no van a querer ir o cosas así, pero la mayoría y ellos lo manifiestan, disfrutan y sobre todo los viernes ellos están esperando su taller, están esperando esos momentos y esos espacios que son recreativos, porque entre que se juntan en tal grado, que le toca a tal grupo, que se van cruzando, que se ven con el hermano del amigo, y es otra la propuesta, es otro lo que ellos esperan, es otro con qué se van a encontrar hoy, o capaz que la ansiedad todavía que no terminaron el trabajo anterior y están ansiosos por terminar, por terminar, porque es también poner en juego la espera, entonces ellos no faltan, y secundaria lo mismo, secundaria con los talleres de danza, martes y jueves, no te falta nadie, llueve torrencialmente y te avisan los padres, mira, no sé cómo hago, pero fulanito va a llegar, porque hoy tienen baile después de horas, o sea, va a llegar tarde, vienen a las tres, porque tuvieron que esperar que un tío lo pueda traer porque llovía, pero vienen igual a la escuela y capaz que si llovía no iba nadie. Emilia, con respecto a la primaria, una vez que ellos deciden por el taller, ¿en el transcurso del año pueden cambiar? Sí, no. ¿O siempre ya son todos los viernes? ¿Hay un tiempo para cada taller? Son todos los viernes, claramente las propuestas, yo creo que son proyectos, se culminan y se pueden modificar, incluso en el transcurso del taller, si por ahí alguno de los chicos se inscribió y no era lo que esperaba, o no se siente cómodo, también se puede, obviamente se puede ir a otro taller, se puede ver a ver otra propuesta que sea de su interés, porque la idea es que lo disfrute, no que sea una obligación, sino que sea un gozo, un disfrute, pero sí se puede hacer. También es trabajar, esto de espera, fíjate con qué te vas a encontrar, nos pasó al inicio con uno de los chicos en la expresión corporal, la primera re bien y la segunda día del taller que no, que no, pero cuál había sido el problema, él quería elegir la música y él quería elegir la música, entonces bueno, en esos casos sí, es negociar, digamos, de que si te gustó sostener, pero entender que los tiempos son otros, van a ir rotando ciertas cuestiones y no es lo que yo quiero y si no, no me voy, digamos, hay que trabajar otras cuestiones. Bueno, la verdad que agradecerte que hayas pasado de nuevo, amor, con qué tema nos sorprendes la próxima, pero bueno, también esto de explicar los talleres a toda la audiencia, no solamente de lo que se hace en Creando Espacios, sino también que el taller es una propuesta que cualquiera de los docentes en cualquier institución es una forma de trabajar, es una forma de atraer atención también y de todos estos beneficios que nos dijiste, de que puedan integrarse, de que puedan elegir, de que no se sientan en ese día evaluados, que solamente se espera lo que ellos puedan dar, sino también en este caso lo que ellos puedan hacer y que puedan seguir aprendiendo, porque es indiscutible que los beneficios de seguir aprendiendo en un taller son iguales o más que en una clase convencional. Yo creo que eso es correr la mirada de la cantidad o el describir o del contenido en sí, que por ahí es como te digo, generar otro tipo de habilidades y después viene por añadidura todo lo otro. Exactamente. O sea, eso está comprobadísimo. Bueno, muchísimas gracias de vuelta, Lidia, por pasar por Habla en redes y bueno, seguramente vamos a seguir encontrándonos con temas que nos ayuden a entender este mundo maravilloso de la educación. Dale. Bueno, pasó por Habla en redes, Emilia Jensen. Hoy tema talleres escolares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!